Isma, ¿qué estás haciendo de cenar? Una tortilla papa, ¿eh? Ah, pues te voy a ayudar a pegar papa Bueno, Ismael, ¿por qué te crees que me ha pasado esta mañana? Y yo ahí con mi musicona, yendo para trabajar por la F40, todo feliz Yza Calla Y de repente viene ahí un toque reno Yza Calla un momento, Ismael, por favor Y ahí, pi, 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 pitando Pero, ¿yza? Calla, Ismael, un momento, por favor, que te estoy explicando, ¿eh? Y esto Y ahora de repente el tío me baja la ventanilla Que me ha quitado el parking, que me ha quitado el parking Que parking Y yo pensando, vamos, este tío que se ha fumado a las 8 de la mañana Quizá ¿Qué quieres, o es? Te estoy encima que te estoy ayudando, déjame contarte las cosas Porque las papas las tienes ahí, que lo que estás pelando es el melón Sí, a ver, ¿por qué no me lo has dicho antes, Kiyo? Pero si no te callas Lleva todo el día hablando tú Lleva todo el día hablando tú ¡Gracias!